¿Les pasa que tienen lápices de colores pero no creen que pueden lograr resultados muy lindos porque no son profesionales? ¿O se sienten medios estancados y no saben cómo mejorar sus coloreados? Con este video quiero probarles que sí pueden lograr grandes resultados con este material, incluso si son lápices escolares. Les voy a dar 5 tips para que aprendan a pintar mucho más bonito, así que vamos a empezar. Para hacer los ejemplos del día de hoy voy a utilizar estos lápices de la marca Deli. En esta cajita vienen 36 pero también tienen de 12, 18 y 24 colores y de todo tipo de materiales. Si son de Chile pueden encontrarlos en el link de la descripción. También les dejo su Instagram para que vayan a seguirlos, tienen varias cositas de arte y de papelería bien bonitas. Vamos con el primer tip, usa capas y mezclas. Un error muy común, sobre todo al comenzar, es que cargan mucho los lápices al momento de pintar. Lo ideal es ir trabajando por capas, comienza por la capa más suavecita y luego vas haciendo capas con más y más presión. Lo bueno de pintar así es que tendrán más control de su dibujo, les va a permitir pintar y mezclar colores de manera más uniforme y obtener un acabado más profesional. Y si se equivocan es más fácil borrarlo que si hacen todo cargado desde un principio. Otra cosa que les recomiendo es que cuando pinten suavecito lo hagan coloreando también de manera circular. Así no se van a notar tanto los trazos y su coloreado les quedará más parejito. Y lo mismo para mezclar los colores, va a ser mucho más fácil de esta forma, aunque ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Juega con diferentes presiones. Hablando de pintar suavecito y más cargado, también es bueno usar estas dos formas para lograr distintos acabados. Si pintamos con menos presión, lograremos un acabado más como transparente entre comillas y más suave. Si quieren lograr luces es perfecto o si quieren hacer un dibujito que dé una sensación más tranquila. Como este conejito. Por ejemplo, cuando hago técnica mixta, o sea que mezclo dos materiales y elijo acuarelas y lápices de colores. Suelo pintar con acuarelas el color base y algunos acabados. Y hago sombreados, luces y colores que potencien mis dibujos con lápices de colores. Pintando así bien suavecito. Y así ambas técnicas se integran mejor. De hecho por eso me encantan, encuentro que es muy mágico. Por otro lado, si pintamos presionando más, podemos lograr otros acabados. En el mismo ejemplo de la técnica mixta, suelo cargar los lápices cuando quiero hacer la línea de los dibujos o marcar detalles. También sirve si quieren lograr colores más intensos o acabados más gráficos. O incluso si quieren lograr más sombra. También ayuda mucho a pintar con más presión. Todo dependerá del resultado que quieran y de sus gustos. Lo que sí les vuelvo a recomendar es que empiecen pintando de a poquito. Más suave y luego con más presión en caso que quieran. Así avanzan con mayor seguridad ya que van a ir visualizando de a poco sus dibujos. Juega con el filo del lápiz. Al igual que pueden jugar con la presión de los lápices, también me gusta ayudarme de la punta de ellos. Una punta más afilada es perfecta para hacer detalles. Mientras que una más gastada como esta, sirve para pintar más suavecito sin que se marquen tanto los trazos. Pueden ir rotando el lápiz a medida que se gasta para ir logrando distintos acabados. Si quieren subir sus avances o resultados pintando con los tips que les estoy dando en este video, pueden utilizar el hashtag Piyotips en todas las redes sociales y ahí voy a estar dándoles amorcito y para motivarnos entre todos. Ahora sí, vamos con el tip número 4. Coloreado con ruedita de color. Si hay algo que puede marcar una gran diferencia en la forma en la que pintan sus dibujos, es saber sobre teoría del color. Yo tengo un video en mi canal de hace tiempo, pero con información muy valiosa para que aprendan más sobre este tema. O si ya quieren subir de nivel de principiante a intermedio, tengo un curso sobre acuarelas y teoría del color para pintar personajes, se los dejo en la descripción. Veamos un ejemplo del poder que tiene el saber sobre color. Para eso voy a utilizar esta ruedita de color para que se entienda mejor. Si tengo este mechón de pelo que elegí pintarlo rojo como color base, lo más común sería elegir un color rojo más oscuro como café para hacer sombras y un rojo más claro tipo rosa o medio naranjito para las luces. Esto sería como agregarle negro o blanco al rojo, pero ¿qué pasa si en vez de eso elegimos un color que no sea rojo nuestra ruedita de color? Para oscurecer puede ser un morado que está al lado del rojo y para iluminar un amarillo que está al frente en la ruedita. Vamos a ver qué tal queda. Generalmente para pintar pelo hago líneas así como están viendo con la forma del mechón. Empiezo haciéndolas presionando y de ahí suelto. Ya lo demás lo voy pintando como les decía más suave y mezclando con movimientos circulares para que quede parejito. Más adelante les voy a mostrar bien cómo aplico esto en un ejemplo más completo. Por supuesto también tiene que ver con sus gustos, quizás les gusta más la primera versión. No digo que no usen café para sombrear el rojo. Es completamente válido y pueden ir mezclando, pero pueden abrir su mente y probar nuevos colores para sus combinaciones. Hay muchas opciones para elegir sus paletas de colores basadas en la ruedita, así que si quieren aprender más ahí les recomiendo ver mi video sobre teoría del color. Define la luz y sombra. Es importante definir de dónde viene la luz o luces y hacia dónde irían las sombras. Esto hará que tus dibujos tengan mayor dimensión. Si mezclan la teoría del color más las luces y las sombras, sus dibujos van a mejorar un montón. La manera más básica es teniendo una luz que proyectará una sombra, pero si quieren ir más allá pueden agregar otra luz que incluso sea de otro color. Y ya si quieren ir más allá, recuerden que las luces también rebotan. Visualmente los colores manchan los objetos y eso les dará un toque aún más pro a sus dibujos. Entonces como decidí hacer una sombra de color violeta, también quise teñir la parte más cercana que está ahí en el corazón con este mismo color. Le da un toque bien bonito. A mí me gusta integrar todos los colores que están cerca de otros, como en el dibujo de mi video anterior donde puse rosado en la piel, ya que su pelo es rosado, o puse toques de verde ya que las plantas estaban cerca. Me gusta el efecto que da el hacer esto, hace que todo se incorpore mejor visualmente. Ahí dependerá de ustedes qué quieran elegir, si una luz o varias, si del mismo color o distinto, o si quieren ir manchando de color con los rebotes de luz. Pero les digo un secreto, atrévanse, no pasa nada si no les sale a la primera. Inténtenlo y vean qué pasa. Quise darles un bonus y es algo que también hice en mi video anterior, y es que pueden utilizar un lápiz blanco para mezclar los colores y suavizar las transiciones, o darles un toque más mágico a todo, como más de sueño. Lo que sí les recomiendo probar antes para ver si les gusta cómo queda, y también va a depender mucho de la calidad de sus lápices, si funciona o no. A veces los blancos no pintan nada en realidad y otras veces sí se logra el efecto, así que ahí tienen que probar. Pero es bien interesante, queda un efecto bien bonito. A poner en práctica. Vamos a aplicar todos los tips que les enseñé el día de hoy. En el lado izquierdo pinté sin los tips, y ahora en el lado derecho estoy poniendo en práctica cada cosita que les dije. Como pueden ver, comencé pintando bien suavecito primero, con movimientos circulares, abarcando con cuidado y paciencia cada área. Sobre todo paciencia. También le puse la mejilla coloradita del mismo rojo del pelo. Para la sombra estoy usando el moradito, como habíamos visto en el ejemplo del mechón. Lo bueno del morado es que es un color súper versátil, ya que se integra muy bien con los colores fríos y cálidos. Así que me gusta mucho usarlo para sombrear casi cualquier color. Igual puse un poquito de café para darle alguna tonalidad, pero en general usé el morado. Para el pelo, primero pinté los brillos amarillos, y con el color rojo pinté suavecito primero, como les he dicho. Los bordes también los suelo marcar con líneas, y de ahí los voy rellenando. Más que nada para ayudarme con cómo será la forma. Ahí fui de a poquito. Como les decía hace un rato, en el ejemplo del mechón, hago líneas cuando tengo que mezclar los brillos con el color base, y el resto lo voy haciendo como pintando con circulitos, como les he mostrado en todo el video prácticamente. Luego puse las sombras con el moradito. De la misma manera. Y este tipo de lápices, al ser escolares, generalmente es como que hay que marcar las sombras antes, y después el color más oscuro, porque a veces los colores donde están tan marcados, después no pintan encima. Si hiciera el rojo demasiado marcado al principio, después el morado creo que apenas pintaría. Por eso lo hice de esta manera. Y bueno, amo pintar ojitos, me gusta mezclar colores, así que usé el mismo amarillo de los brillos para hacer el brillo del ojito, y luego lo mezclé con el agua. Ya como pueden ver, hice la línea de color morado en general, también le apliqué un poquito de café, y un poco de negro que había usado para la versión de la izquierda, pero solo apliqué el negro en las partes donde hubiese más sombra, o en las uniones. Igual esto es un gusto personal, quizá a ustedes les gusta como toda la línea negra. Me gusta también dejar algunas líneas sin terminar para dar una sensación de brillo. Aquí en la parte de la línea lo estoy haciendo con mucho cuidado, muchas veces hay que sacarle punta a los lápices para que realmente sea puntiagudo o afilada la puntita, y ahí con paciencia, y más paciencia, dije paciencia ya. Y bueno, vamos a ver la diferencia. Este es el antes, y el después. Me gusta mucho cómo se ve. Son tips que quizás parecen simples, pero al momento de aplicarlos, queda una gran diferencia, siento yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué tal? ¿Les gustaron los tips? Espero que les hayan servido, y que se atrevan a experimentar. Acuérdense que equivocarse es parte del proceso, así que no teman a salir o expandir su zona de confort. Si quieren saber más sobre los lápices y materiales deli, les dejé el link en la descripción, y su Instagram también para que vayan a seguirlos. Si les gustó y sirvió este video, denle manito arriba, y recuerden compartirlo, para que así YouTube lo recomienda a más personitas. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal, y recibir distintos beneficios, como este dibujito, para que practiquen pintando con los ejercicios de hoy. También suban sus avances o resultados, con el hashtag Piyotips, en todas las redes sociales, y así voy a estar viendo cómo están aplicando, todo lo que aprendieron en este video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal, para saber cada vez que subo un nuevo video. Que estén muy bien. ¡Chau!